Muy buenas tardes para todos y todas. Para mí es un enorme placer estar acá en esta casa de estudios, por supuesto con la visita de la jueza y de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también este prestigioso panel, excluyéndome a mí, por supuesto, pero es un enorme placer estar con ustedes. Este minuto que he ocupado para saludar, quiero que no se me impute al resto de la charla. En primer lugar, mencionarles que, muy rápidamente, que voy a tratar de vincular el tema del derecho interno con el derecho internacional a través del control de convencionalidad. Lo voy a tratar de hacer de la manera más rápida posible porque sé que están todos cansados. En primer lugar, una brevísima introducción. La garantía de los derechos fundamentales legitima y justifica al Estado constitucional y convencional argentino y al del resto de los países. Tanto cuanto al sistema protectorio interamericano, corporizado particularmente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y particularmente en el ámbito jurisdiccional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los perfiles básicos de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno es que la eficacia del derecho internacional depende en muy buena medida del derecho interno. Es decir, del modo como el derecho internacional se aplique en el ámbito del derecho interno. Del modo como se recepte en el ámbito interno ese derecho internacional. También es importante, al menos desde mi punto de vista, mencionar que las posibilidades de éxito del control de convencionalidad están cifradas precisamente en el grado de receptividad de esta cuestión en el ámbito del derecho interno, en el ámbito del derecho doméstico. Precisamente en un escenario donde crece la circulación de reglas y usos internacionales, en escenarios constitucionales donde constan cláusulas de apertura hacia el derecho internacional, es muy importante precisamente que las autoridades públicas en el ámbito interno, no solamente los jueces, lleven adelante el control de convencionalidad. Control de convencionalidad que no es solamente un control normativo, sino que implica además otro tipo de control material, por ejemplo, respecto de prácticas, respecto de políticas, etc. Por eso es importante e interesante vincular estos temas. Como un segundo punto, también muy rápidamente, me interesa mencionar algunos déficits que encuentro en el Poder Judicial argentino, jueces, juezas, yo soy juez de una Cámara, con lo cual esto entiéndanlo también a modo de autocrítica. Hay algunas cuestiones no del todo concluidas en el ámbito del control de convencionalidad y hay ciertas carencias y también, por supuesto, falencias. Primero, la necesidad, me parece, de superar el deficitario conocimiento de los instrumentos internacionales. Y hablo de instrumentos internacionales y no de tratados internacionales, porque los instrumentos internacionales son una categoría que engloban a los tratados, a las declaraciones, a las normas del soft law, a las resoluciones, a las sentencias de tribunales internacionales, etc. Optimizar la cultura jurídica de los magistrados y de las magistradas. También la importancia de un manejo del modelo de fuentes jurídicas en el ámbito del derecho interno. Algo que se mencionó acá, la importancia para los jueces de la realización de lo que se denomina la interpretación conforme, no sólo a la Constitución, sino además a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. También importante, creo, mencionar que las respuestas jurisdiccionales, las respuestas administrativas, etc., siempre tienen que darse a la luz del principio pro persona. No hay que olvidar que los jueces locales, a los efectos del control de convencionalidad, funcionan como jueces interamericanos. Y esta es una idea que hay que receptar y esta es una idea que hay que operativizar. También, dentro del marco de la labor del magistrado, la labor del juez, la búsqueda del efecto útil del tratado internacional, como principio fundamental. El resguardo del objeto y el fin de esos tratados internacionales. Es decir, no traicionar el por qué y el para qué de ese tratado internacional. También tener en cuenta, para nuestro país y para el resto de los países, que la firma, aprobación, ratificación, adhesión a un tratado internacional, no es un hecho o un acto inocuo, sino que produce consecuencias desde el punto de vista del derecho internacional y que puede generar responsabilidad internacional. Esta responsabilidad internacional no solamente debe entenderse como el dictado de normas que vayan en contra de la convención, sino también porque la responsabilidad internacional finalmente puede ser por acción o puede ser también por omisión. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta a la luz de la tarea jurisdiccional. También me parece importante mencionar que la jurisdicción contenciosa que ejerce la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto porque hay muchos alumnos acá, es coadyuvante o complementaria de la jurisdicción nacional. Es decir, que el deber primigenio de proteger derechos humanos y proteger las violaciones en materia de derechos humanos o solventar esas violaciones en el ámbito interno, corre en principio por cuenta del propio Estado. Y solo complementariamente, o de una manera coadyuvante o complementaria, lo va a hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por último, los jueces, al momento de aplicar la normativa de derecho interno, no deben olvidarse de algo muy importante que todos los operadores jurídicos deberíamos conocer y aplicar, que es la Convención de Bienes sobre el Derecho de los Tratados Internacionales, fundamentalmente los artículos 26, 31.1 y 27. 26, pacta sunt servanda bona fide. Los tratados se hacen para ser cumplidos de buena fe. Artículo 31.1, los tratados deben ser interpretados a partir del objeto y del fin de ese Tratado Internacional, que eso es muy importante. Otro dentro del artículo 31 que tiene que ver con el contexto, no solamente el texto del Tratado Internacional, sino también el contexto al cual se va a aplicar. Y el artículo 27, fundamental y crucial, si es que nos queremos mantener dentro del margen, dentro del marco de una instancia de justicia internacional, el artículo 27 dice que no se puede, digamos, alegar o invocar el derecho interno para dejar de cumplir una obligación de derecho internacional. porque esto ineluctablemente, aun cuando la norma sea de la propia Constitución Nacional, puede incurrir el Estado en responsabilidad internacional si no lo cumple o si contradice esta cuestión. Vamos al control de convencionalidad rápidamente. En primer lugar, hablarles en relación con el objeto o con los caracteres o los propósitos que tiene el control de convencionalidad, que son muchos, yo voy a mencionar un par nada más. En primer lugar, el tema del parámetro de control de convencionalidad, un tema muy importante, es decir, el juez local, el juez interno, a la hora de aplicar una norma de derecho interno para resolver un caso concreto, solamente va a tener que estar a la luz del pacto de San José de Costa Rica y de la interpretación de la Corte respecto del pacto. No, ¿por qué? Porque hay un cuerpo juris interamericano que es muy importante y que puede nutrirnos y darnos una serie de elementos para resolver de mejor manera. Los jueces, como digo, son jueces en el ámbito del control de convencionalidad, son jueces interamericanos. También el hecho de hacer control de convencionalidad en el ámbito interno implica una fuerte e importante economía procesal. ¿Por qué? Porque si hay que agotar recursos internos para poder acceder a las instancias internacionales y nosotros como jueces tenemos en la mano la posibilidad de resolver violaciones de derechos humanos, ¿por qué no lo hacemos acá y esperamos a que dentro de 20 años aproximadamente, entre la Comisión, la Corte Interamericana, el agotamiento de los recursos internos, etc., esa gente siga padeciendo? Acá hay un principio de humanidad que hay que tener en cuenta, todos tenemos que tener en cuenta en cuanto a la eficacia de nuestra labor. Si lo podemos evitar, evitemos causar más daño del que ya se causó cuando se produjo la violación de derechos humanos. En este camino del agotamiento de los recursos humanos, me parece, como les decía recién, el principio de humanidad. Y también el hecho del control de convencionalidad entendido como forma de evitar la responsabilidad internacional del Estado, que esto también es muy importante. Si los jueces locales realizan control de convencionalidad a su tiempo y de manera oportuna y de manera adecuada, evidentemente el Estado no va a incurrir en responsabilidad internacional. Si hablamos de diálogo entre la Corte Interamericana y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en este caso, respecto de algunos casos resueltos por el máximo tribunal de la República Argentina, mencionamos casos que son conocidos por todos ustedes, el caso Maceo del año 2007, donde la Corte Suprema de Justicia de la Nación aplica los estándares ya establecidos por Almonacid Arellano en el año 2006. Luego el caso Videla, Macera, etc., todos en materia de delitos o de crímenes de lesa humanidad, aplica los estándares de trabajadores cesados del Congreso contra Perú. Es decir, el hecho de que el tribunal o el juez está obligado, el Poder Judicial y los órganos y los restantes órganos están obligados a realizar control de convencionalidad entre las normas internas que aplica y, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica siempre en el ámbito de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. El caso Hellman, que dio lugar a muchas cuestiones que tienen que ver con la expansión de la legitimación para realizar el control de convencionalidad, también resulta importante, aun cuando no haya sido, digamos, demasiado receptado en la República Argentina este estándar, pero sí establece que no son solamente los jueces ni el Poder Judicial el que debe realizar el control de convencionalidad en el ámbito interno, sino que también todas las autoridades públicas están obligadas a hacer control de convencionalidad. El control de convencionalidad no es una concesión graciosa, no es una facultad del juez, sino que es un deber al igual, en el caso nuestro, que tenemos un control difuso, de realizar el control de constitucionalidad. Y el caso Arce, que es un caso del año 2014, donde se hacen extensivas las aplicaciones respecto del control de convencionalidad realizado por la Corte Interamericana en el caso Mendoza contra Argentina, donde se aplicó prisión preventiva, perdón, prisión perpetua a menores de edad. Rápidamente me interesa también para los colegas y para algunos alumnos que están acá, mencionar la vinculación entre el control de convencionalidad y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Si nosotros leemos los tres primeros artículos del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de fuentes y aplicación, en materia de interpretación y en materia del deber de resolver, vamos a ver que hay grandes citas y grandes conexiones entre el control de convencionalidad que los jueces tienen que realizar y la nueva letra del Código Civil y Comercial de la Nación. Fíjense que en todos ellos hay referencias muy fuertes y muy importantes, no solamente a la Constitución Nacional, sino también a los instrumentos internacionales o tratados internacionales respecto de los cuales la República Argentina es parte. No tengo tiempo de detenerme, son temas interesantes, pero por algo se habla de un diálogo de fuentes entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por una parte, el Código Civil por la otra y las normas constitucionales por la otra. Es decir, hay una constitucionalización del derecho privado y una internacionalización del derecho privado. Pero esto responde a un nuevo paradigma del derecho donde ya no podemos dividir en ramas derecho público o derecho privado, sino que tenemos que tener una visión holística, es decir, una visión completa de lo que son las fuentes del derecho. Muy rápidamente también recordarles la importancia que tiene el diálogo judicial, diálogo jurisdiccional, diálogo que es muy importante entre la Corte Interamericana y las distintas cortes o altos tribunales, o entre la Corte Interamericana y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos, etcétera. Me parece muy importante. Me parece importante que existan aperturas dialógicas pero sinceras, diálogo crítico sincero y además una fertilización cruzada. Es decir, que el control de convencionalidad desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede tener solamente un trayecto unidireccional que vaya desde la Corte Interamericana hacia los Estados, sino que tiene que haber una retroalimentación. Y acá está justamente el diálogo judicial o el diálogo jurisdiccional. El diálogo que, en términos de Anzuate y Roy, implica el reconocimiento del valor de los argumentos judiciales y en la autocomposición y autocomprensión del juez como miembros de una comunidad hermenéutica. Es decir, ¿por qué? Porque en el fondo el control de convencionalidad se resume o se reduce a la interpretación. Para ir concluyendo, en materia de efectos de las sentencias de la Corte Interamericana, bueno, la Corte y doctrinariamente también, la Corte Interamericana y también doctrinariamente se han realizado o se han establecido las pautas respecto de la cosa juzgada y de la cosa interpretada. La cosa juzgada es, bueno, por ejemplo, lo que sucedió en Argentina con el caso Fontebecki de Amico. Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una serie de reparaciones. Eso implica una cosa juzgada. ¿Por qué? Porque es el Estado que intervino en el proceso el cual fue juzgado primero y condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los estándares establecidos en ese precedente que genera una cosa juzgada respecto de un Estado en particular sirven a los efectos hermenéuticos y argumentativos respecto de otros casos y de otros países que integran el sistema interamericano de derechos humanos. Es importante tener y trabajar sobre estos dos elementos que todavía tienen mucho por aportar. La tensión que genera Fontebecki de Amico se trata de una sentencia del año 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde, como ustedes saben, impuso una serie de reparaciones. Luego, ante el incumplimiento de Argentina hay una presentación del Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana. La Corte Suprema de Justicia de la Nación se niega a dejar sin efecto una sentencia. En ese caso, lo que va a generar una tensión muy fuerte y muy importante entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la mayoría de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dando lugar a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 18 de octubre de 2017, sin mal no recuerdo, en la cual le recuerda a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se trata de un tribunal internacional. La Corte Interamericana es un tribunal internacional y que no puede, en ese sentido, no puede la Corte Suprema oponerse o negarse a dar cumplimiento a una reparación establecida en una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, ningún órgano del derecho interno puede autoarrogarse la facultad o la atribución de establecer o determinar que hay fallos de la Corte Interamericana que son inejecutables en el ámbito interno. Y esto ya lo hemos padecido con Venezuela, donde la sala constitucional, particularmente, de la Corte del Tribunal Supremo de Venezuela, precisamente lo hizo. Luego, como ustedes saben, Venezuela en el año 2012 hace, digamos, denuncia el pacto de San José de Costa Rica. No se va del sistema, como hay muchas personas que mencionan, no se va del sistema, sino que va a seguir estando supervisada por la Corte Interamericana en los casos que correspondan y por la Comisión Interamericana, pero no bajo el Pacto de San José de Costa Rica, sino bajo la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Rapidísimas consideraciones finales para concluir y terminar en tiempo. En primer lugar, hay una dinámica interactiva muy importante entre el derecho interno y el derecho internacional. Por lo tanto, es menester establecer una lógica y una armonía y una articulación entre estas fuentes del derecho, el derecho interno y el derecho internacional. Segundo, también muy rápidamente, la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos son instrumentos jurídicos que orientan su vigencia hacia un mismo sustrato axiológico, que es la eficacia de la protección de los derechos humanos. Pero no solamente de la protección, no me quiero quedar en la protección, sino en la protección y en la realización de los derechos humanos, la realización de los derechos fundamentales. Y eso me parece muy importante mencionarlo, al menos. Los jueces deben buscar el efecto útil de los tratados internacionales, lo hemos mencionado acá, y si no tienen las normas específicas, tienen que realizar una adecuación normativa para adecuar su normativa a lo establecido por el Pacto de San José de Costa Rica. Los tratados modernos en materia de derechos humanos no se hacen en beneficio de los Estados. Esto pertenecía al derecho internacional clásico. En el derecho internacional contemporáneo, los tratados sobre derechos humanos son para beneficio de las personas y no para beneficio recíproco o de los Estados. No hay que olvidar que varias facetas de Lewis Coggins, es decir, del derecho imperativo de derecho internacional, son precisamente normas que no admiten acuerdo en contrario. Y por último, para finalizar, el control de convencionalidad realizado como corresponde, es precisamente una cuestión que tiene que ver con la interacción con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para realizar no solamente una protección multinivel de los derechos fundamentales, sino también para, digamos, dignificar a las personas. Porque no nos olvidemos que justamente los derechos fundamentales, los derechos humanos de los que hemos hablado, son ni más ni menos que expresión directa de la dignidad de la persona. Muchas gracias. Gracias.